Hola, ¿cómo están? Disculpe por no haber subido ningún video, pero como pueden ver tuve una pequeña caída Tengo una fractura en la clavícula en tres partes Acá vamos a ver si se ve un poco mejor Ahí, se fractura en tres partes la clavícula, entonces... Eso es el motivo de por qué estaba tan fuera de todo No había subido velleas ni nada por eso Van a tener que operarme, me caí el día viernes, hoy es domingo Y hoy voy a ingresar al hospital para operarme Entonces voy a estar hospitalizado todos estos días, por eso no puedo subir nada y nada Como pueden ver, lo que tengo atrás es algo nuevo que se viene La nueva bicicleta con la que, no sé si se recuerdan en el video del review de la Oxford Acá se lo dejo Básicamente esta bicicleta que voy a traer me imagino ya hasta fin de año Quizá ya por el próximo año tenga proyecto de cambiarla para otro modelo, no sé Quizás una que tenga mejor sensibilidad al piso Que decía lo que me quería comprar nuevamente Que para empezar el nuevo año con algo entre comillas mejor Acá está detrás, entonces si quieren ver el review sobre la bike Más buena una cifra La cifra va a llegar a intentar a los... Más buena en 40 likes Si llega a 40, voy a estar haciendo el review de la bike Y también de una nueva que se vino ya hace un tiempo, hace como un mes la tengo Que es una dirtera Entonces está en proceso Si lo quieren ver igual También después de la review va a sacar el S Entonces ¿Por qué me caí? ¿Y cómo? ¿Cómo me fracturé? Bueno, la aplicaron como yo me sentí Lo que pasó es que Estábamos bajando de noche Tipo a 9 de la noche o menos quedó oscuro Voy a dejar acá un video cuando... Una foto En 6 minutos 4 minutos antes de la caída Como pueden ver ya era oscuro de noche no se veía nada Entonces decidí Con un amigo Con Sebastián Y con Salen Que fueron los que Apañaron la bajada Decidimos salir unos ratos Y divertirnos Haciendo trucos de noche Acabamos hacer un video Haciendo unos saltos Probando la bici Porque era la primera salida que tenía con ella Entonces Decidí salir Pasar a ver un trato Y Hubo un percance Que se me olvidó Que por cierto Les pido a todos Que nunca se lo olvide Porque las patas Las tenian puesta entre la visera Y el casco Y Las tenian puesta como acá encima Porque cuando uno pedalea Normalmente yo la subo Y me pongo ahí Para que no me incomode Y cuando me fui a tirar Se me olvidó colocármela Entonces Se me olvidó voltearla Porque yo le pongo Esta parte para atrás Donde está el lente Atrás lo pongo Y se me olvidó Y justo segundos Milésimas Antes de saltar Se me bajaron Se me tiraron al ojo Y me taparon Entonces no pude ver nada Ni donde saltaba Ni donde iba a caer Y apenas caí Un poco doblado Me controlé Y de una al piso Yo creo que me caí Exactamente Y No fue fuerte la caída No la consideré fuerte Pero Si fue grave Se puede decir Tengo dos partes quebradas Entonces van a tener que Ponerme placa Nuevamente Y Espero que esto no sea El final de esto Espero que no Y no creo que lo sea Entonces vamos a seguir apoyando Vamos a seguir Intentando Seguir de esto Lo más rápido que podamos Si este video igual le ha apoyado Voy a seguir subiendo Como mi progreso Como voy avanzando con el brazo La movilidad Porque ahorita es poca No puedo moverlo mucho Y Eso Discúlpame Bastante Por todo este tema De Afuera que he estado Lo que como puede entender Fue algo un poco grave Entonces igual Me costo Como así mirar lo que paso Entonces Creo que fue por certificarlo Que me rompió la clavícula Porque justo un amigo Que mando un saludo A Daniel Eh Uno de los antiguos De acá de mi ciudad Se rompió la clavícula En seis partes Eh Estaba viendo Estaba hablando con el Y me dijo que En tres partes se la quebró Pero cuando lo operaron Le consiguieron Eh Tres más Entonces En seis partes le quedó Y usa la misma cervical que yo uso Que era de carbono LEAD Entonces Creo que Igual fue la cervical Lo que me pudo A mi Clientar la clavícula Entonces mando un saludo igual Fuerza Que también se esta recuperando De esta lesión Que hasta hace poco Entonces Quiero Explicar con este video Por que me quebré Lo que me pasó Por que he estado afuera Por que estaré Subiendo igual Espero no Dejar subir videos Pero Subir videos Un poquito más Lento Porque igual Estaba hospitalizado Entonces esta semana No podré subir nada Entonces espero que Me entiendan La verdad Porque no es fácil Y Que se apoyen Se apoyen este video Y seguir subiendo más Para que se hagan el review 40 likes Y estar haciendo el review De la nueva bike Ya muchos pueden saber Por el marco Lo que se ve Pero Tiene un buen componente Lo armé Entonces espero Que se hagan con todo Entonces recuerden 40 likes Y estar haciendo el review De esta Y después de estar poniendo Para la deltera Que la tengo hoy desarmada Así que Eso fue algo rápido Sobre lo que me pasó Espero que les haya gustado esto Que no les haya aburrido Que sepan por qué me quebré Y qué pasó Y que sigan apoyando Sigan apoyando Este tipo de videos Que para mí son igual Significativos Porque un poco Sobre lo que me pasó Y quiero compartirlo con ustedes Por qué Deja subir videos De contenido Pero no Pues si subiendo contenido Sobre Ya no tanto en el centro Pero así más Sobre técnicas En la ciudad Y eso Me estoy recuperando Y les contaré Como fue todo el proceso Entonces Se le quiere Cuídense Que hay otro día más Que se viene Cuídense